El flow que tú tienes te queda bien, te queda bien Yo sé lo que quieres y tú también, y tú también Y no sigas buscando que tú eres para mí Aunque el tiempo pase pues yo siempre estaré aquí Ok, te amo tanto como un beso en la mañana Tú eres la cura para mi mente insana Sé que es difícil tratar de comprenderme Tengo presiones como el resto de la gente No te arrepentirás Que nada malo va a pasar Siente la mosfera So we never regret that life's gonna be what we be So we turn the music up tonight Let the beat set you free Give it everything you got and dance all your worries away Oh yeah, guess the name This life is a game And love is the name Oh, love is the name And life is a game And love is the name And love is the name